¡Suscríbete! Es una ronda de eliminación nuevamente para el equipo que perdió, porque el asado salió espectacular, pero la mandioca fue el problema y adivinen quién hizo la mandioca. Ñarminia. Exactamente. Por culpa de Ñarminia, aparentemente, el equipo perdió, el equipo azul perdió y tuvieron que nuevamente someterse a una ronda de eliminación donde Isaac salió perdedor. ¿Qué pasó además? El líder de este equipo, Luis, se autosalvó. Impresionante. Pero está bien, es una competencia, ¿por qué no? Él podía elegir entre los participantes que perdieron del grupo quién pasaba directamente. ¿Sabes lo que pasa? El líder tenía que haber asumido ese compromiso de haber perdido. Claro, pero ¿sabes lo que él dijo? Porque yo también me quedé sorprendido ahora con la decisión de salvarse. Él dijo que él fue un buen líder, sin embargo, había compañeros como Herminia que no siguieron sus indicaciones. No sabían seguir instrucciones, pero eso por respecto del líder también en este caso. Igual tenemos un resumen completo. ¿Cómo resuelve un líder una situación cuando determina una función para parte de su equipo? Es que él no es un jefe, él es un líder y el líder hace que uno trabaje con motivación. Claro. Esa es la diferencia entre un jefe que simplemente te da orden. Te ordena. O asume simplemente ese error. Y no, no era un buen líder, la verdad. Por eso su equipo perdió, por eso él se autosalvó y también quiero plantear lo siguiente. Si alguien tiene confianza en su trabajo, le salva a otro y sabe que él igual va a salvarse. No. Pero no. Mejor hay que asegurarse. Mejor hay que asegurarse. Claro, Néstor. Sí, locura. Mejor te hubiera salvado también. Obvio, es una competencia, es todo contra todos. Todo vale. En el amor y la guerra todo vale, dice. Pero bueno, nosotros tenemos un resumen de todo lo que ocurría en Masterchef para ustedes. Veamos. Hoy, la capacidad de trabajar en equipo nuevamente tendrá que ser un protagonista. Tendrán que cocinar para 50 personas que disfrutarán su comida. La consigna es preparar el mejor asado de sus vidas. A cocinar. Allá está. Atiende Boise. Déjame, déjame. Ustedes son más equipo y están solo con el fuego. Ahí estaban entre tres recién batallando. Cuidado, ¿qué pasa? No, 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 ya está. No, no, no vayan a tirar agua. Nunca tienen agua. Claro que sí. Poder un batallero. Entonces tira agua, se va a prender. ¡Mano arriba! ¡Arriba! 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 Ellos van a pasar hasta las mesadas y van a clavar ese cuchillo en la tabla del equipo que creen que fue el mejor en esta noche. ¡Primer voto para el azul! ¡Muy bien! 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 ¡Muchas gracias! 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 salvarse y no enfrentarse a la prueba de eliminación entonces me elijo a mi a vos mismo es una competencia para esta nueva prueba de eliminación van a tener que cocinar vegetales 1 manos arriba cocineros esto está cocinado si están muy ricas las verduras gracias ha pasado el arroz por favor un paso adelante subes al balcón por favor gracias por el momento está salvada al balcón doña hermín muchas gracias y el o la que sube al balcón ahora es Adri gracias 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 gracias